Bueno, mi nombre es Mayra Alejandra Polindara, soy la coordinadora de gestión social aquí en el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico. El proceso que se realizó con Fernanda Wilder y Juan David fue un proceso de acompañamiento para decidir, digamos, en cuanto a su proyecto de vida, que querían hacer un ingreso a la educación superior. Ellos son chicos que llevan aquí en el programa alrededor de tres a cuatro años. Y lo que se hizo fue un acompañamiento para, a través de la orientación vocacional, definir que lo que quisieran apostarle en su proyecto de vida tenía que ver con el arte y la música. Como desde los diez empecé a escuchar música, empecé a darle, pues empecé con la batería, ¿no? Y ahí sucesivamente, entonces ya cuando mi mamá me dio cuenta del Tecnocentro, pues me dijo que me metiera acá para formarme más musicalmente. En el colegio donde yo estaba, ya gracias a Dios ya terminé el estudio, pues había un profesor que enseñaba danza folclórica y él empezó a escoger un grupo para presentarlos en la lista de bandera o en los eventos así más importantes. Y ahí siempre me ha gustado danza folclórica y cuando ya vi que construyeron el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, me vine a inscribir en el programa de danza. Pienso que cuando uno tiene algo en mente y uno constantemente está buscando cómo materializar eso, las cosas por sí solas se van dando y lo único que uno tiene que hacer es tomar la oportunidad y no dejarla ir. Y yo pienso que eso es lo que ha pasado aquí en Somos Pacífico, que llegué por mera casualidad y ahorita ya todo tiene como un propósito súper establecido. El acompañamiento que se le hizo a los chicos hace parte de una estrategia que hemos denominado el Plan de Beca Somos Pacífico, el cual a través de una alianza con algunos actores de la sociedad civil y empresa privada busca patrocinar el tema de la educación superior para los jóvenes que hagan su proceso formativo dentro de los programas del Tecnocentro Cultural Somos Pacífico. Dentro del Plan de Beca se les hace un acompañamiento a través del equipo de gestión social y también se brinda un apoyo en algunos casos para la matrícula y en otros casos solo para la manutención y lo que tiene que ver con auxilio de transporte y alimentación y también una gestión para becas que en el exterior o aquí mismo dentro de Colombia les permitan a los chicos pagar o financiar parte de la carrera dentro de las universidades privadas. ¿Qué es el Plan de Beca Somos Pacífico? ¿Qué es el Plan de Beca Somos Pacífico?